muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a ver un clásico en el canal obviamente vale vamos a ver una partida comentada de modern vale pero creo yo que es lo más normal en el canal como veis últimamente estaba haciendo tutoriales porque porque me ayuda a posicionarme mejor y esto ya me entiende no me ayuda a traer básicamente tráfico vale aparte porque bueno aunque para la tontería hay gente que todavía no sabía que se canjear códigos para en la arena o cómo instalarlo en el móvil por eso bueno pues los tutoriales no están nada más subirlos directo a ese tema no te voy a entretener mucho más vale si no has visto el vídeo anterior te dejaré por aquí vale con un tutorial y ahora sí sin nada más que decir vamos al vídeo muy buena gente estamos aquí en el primer game vale se escucha el vídeo de salida de fondo y volvemos a la derecha jardines que es affinity y a la izquierda van espíritus vale jardines que es normal y corriente así en la fin que hizo sobre un poquito para así decirlo al son un poquito de abre la cámara bien porque la nota un poco daleada hace tiempo la verdad que bueno hace tiempo entre comillas vale hace tres días que no graba parte comentadas así que estoy un poco como decir un poquito oxidado vale siento si lo mejor yo que sé a veces me traba un poquito pero bueno intentar que no vale intentar que no suceda eso el caso vemos que por parte jardines que sale una una salida buenísima que es de animación módulo en máximos opal vale ahí no tiene humana extra por parte del mobs que recordar que actualmente el mobs está baneado y en para para también tiene la tierra vale normal y corriente más la que baje ahora en el turno no está nada más la salida de carne es que es y por parte van espíritas en posta normal porque tiene una de vida cojones que la de hervía madre mía es que la de hervía es muy bueno porque te permite jugar como dos cosas en el turno vale no jugarlas que la de hervía la parte se salta los counter para así decirlo vale la de hervía es muy bueno porque aparte te permite también jugar con flash vale por eso vale lo que vale lo que sé lo que voy físico pues sabéis que la de hervía pues vale un ojo de la cara y parte del otro vale es por eso porque es que es es sensacional y aparte vale humana solamente uno vale es buenísimo buenísimo munición y bueno pues ahí tenemos lo que dicho ante por parte de van espíritz el aire vial y por parte de arenas case no está malo que ha hecho que es un ravager vale ravager es cierto el montito que me picar un momentito a ver lo que ha hecho sacrificar el mobs vale para poner el contador ravager porque porque iba a jugar otro vale recuerda siempre que cuando entran mobs no entran dos permanentes leyenda y por así decirlo en la mesa vale no puedes responder a nada tienes que elegir ya directamente lo que con lo que te queda vale con cuál de ellos te quedas me imagina que hay dos lillianas en mesa vale por parte de un jugador solamente dos lillianas del velo vale en cuanto entra llena tú no puedes hacer nada y sacrificar una para nada tienes que elegir cualquier arte vale y sacrificar a otra y ya está en este caso lo que ha hecho antes de bajar el mobs como el legendario sacrificó el primer mobs le pongo contador aprovecho eso por lo menos y bajamos un box ahora vale he tenido mucha más munición y bueno espérate que por parte de jardines que ha caído ha caído crema 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 de verdad crema cremita ha caído nada básicamente un capataz capataz se llamaba eso y ahora hemos hecho un tinte no ha hecho un intento de balista pero se ha quedado un poquito en el olvido ha hecho balista de uno pero ha hecho el jugador de van espíritz pues mira expel cuelerme como la balista y ya no ya no hay balista en el campo de batalla vale en este caso podemos girar el capataz vale estamos en el siguiente turno y bueno sacrificando vale girando acabada poniendo contador en cada criatura de facto contador al propio rabayer y ahora con el rey supongo que sacrificar algo no no sé muy bien el que ha dicho que sacrifica algo no a no me pone contador vale el trigger del animal de un módulo y pues pagando uno pone un servo 11 aquí un truco muy bueno vale yo lo sabéis que soy he sido jugador de jardines case hace mucho tiempo vale pero mucho entre comillas me explico fue el primer mazo de modem que me completé entero con los mox y todo cuando estaban cariño flipante vale el caso hay un truco con animación módulo más rabayer y es que el ambiente un módulo es alta lo de poner servos cuando pone un contador alguno de tus permanentes vale por lo que cuando pone un contador al rabayer puedes pagar uno para poner un servo que pasa con esto que tú puedes pagar uno para poner un servo sacrificar el servo le pone un contador al rabayer pagas uno otra vez para poner otro servo sacrificar el servo le pone un contador al rabayer y así sucesivamente vale es decir un ciclo que puedes repetir hasta que se te acabe el mana por así decirlo vale no está nada mal ese mini combo esa mini sinergia porque porque a lo mejor yo que tiene jardines case y tiene cinco manas más en animación y a lo mejor tiene el letal pega no solamente con el rabayer vale que parece tontería pero sí puede que tengas letal rabayer uno de los bichos que que hace que jardines que sin duda vale que hace que el mazo de jardines que él siga vivo a día de hoy o por lo menos haya salido y no atriba decir de affinity la verdad también es un bicho superponente de paga de affinity sí que podría salir de otra manera puede salir tema yo que se podría salir rollo con los mesmitas y luego con el signo al pez pero también el rabayer hacía como digo yo mucho trabajo en affinity resumir un poquito vemos que por parte van espíritu ha caído un campeón drosco al campo de batalla tócate los cojones que no puedes matar si va a otra balista pues no puede matar al espejo el para que vuelva a trabajar y estaba la buena el capitán drosco pega de tres con el espejo el cuero 15 17 la primera o sea que entablaban spreex en la partida y carnes que es ahora mismo pues estamos en su turno y está pensando qué es lo que hacer para acabar robar cartas tiene una mesa más potente que te van a expirir parece tontería pero si tiene una mesa mucho más potente que la de van espíritu y nada para que a ver qué es lo que es lo que es lo que se puede hacer vale arden es que sí que se caracteriza mucho por tener como dio muchas posibilidades para poder hacer muchas cosas con el mazo por ejemplo podría mismo girar el que para poner contadores puede sacrificarlo todo literalmente con el rabayer puede comérselo todo lo que tiene en mesa puede también girar pagar tres con la animación para poner contador algunos sus bichos para que tengan ya contadores en sí vale y bueno pues tiene un montón opcional está vale tira por el lado de transformar la tierra para tierra la tierra de facto está la mosca para así decirlo en este caso el nexo de polillas con infectar vale que es un 11 con infectar y dice que no me en vez de si en vez de transformar el nexo pues bueno lo que hace es jugar otro rabayer intentó otro rabayer pero claro en respuesta a fantasmas y me haciendo target al propio spell cooler y pues a tomar por culo rabayer ya no ir a ver que te diga vale no no hay ningún rabayer la ventaja del fantasma y mech es que si por lo menos yo que sé por ejemplo imagina que va una balista le pega un tirito a la fantasma y mech pues la sacrificaría también capitán droskoll me está una balista muy grande para empezar a pegar tiros y yo que se remita el panorama entero vale por ahora entramos en combate por parte de jardines de scales vale pegando de 4 solamente ya tiene que ver van a escribir donde la renta más bloqueada piensa y con el capitán droskoll a ver se puede sacrificar perfectamente rabayer no yo le puede sacrificar perfectamente el rabayer vale para poner los contadores al servo y que vuelva al otro rabayer en este caso bueno yo haría eso se lo piensa un poco vale pues ahí está gire al cabalas para poner contadores en cada bicho antes de sacrificar el rabayer bueno pues para sacar un poquito más de provecho vale por uno ponemos otro servo por parte de jardines que es claro con el trigger del animación y sacrificar ahí está sacrifica con el rabayer lo que va a hacer sacrificar el propio rabayer y para los contadores al servo vale un servo gigante que obviamente esa carga la fantasma y mech devolviendo de esta forma el otro rabayer vale que le comió con el comió con el espejo le pare con la copia de espejo el color y ahí vuelve ahí vuelve el otro rabayer y aunque no es cierto con entrada la hostia vale la hostia bastante grande que va a caer por parte del rabayer el primer rabayer bueno vuelve hasta ahora mismo la mesa repleta vale aparte con un servo bastante grande bastante bastante grande vale a ver retomando un poquito lo que dice ante la mesa ve muy muy poblada la veo un poblada un problema bastante grande para van espíritu vale bueno el capítulo 2 con no está más aplicada en una visita por el camino quizá pueden costar la partida no lo sé captando los con lo mismo otro espíritu tiene anti-maneficio literalmente sólo puede matar al espíritu de van espíritu pegando vale o yo que sé que lo que en por ejemplo pero eso solamente puede puede matarlos a hostia limpia en combate vale porque porque tienen anti-maneficio si los capitanes de los con los legendarios vale si tienes uno y otro que serán anti-maneficio entre sí vale ya todo lo espíritu pues ya está el panorama hecho vale ya está el chiringuito montados también un truquito por parte van espíritu que no está nada nada mal ese pelcueler bastante grande madre mía que es un 45 y encima más o algo con él con él como lo digo una del vial vale bueno otro capitán drosco el campo de batalla y nada tras combate qué pedazo de hostia va a meter madre mía los morros van de jardín es que como lo va a poner dice la mesa está volvada pero bueno rectificó vale pega de 5 pega de 5 con el spell cueler más el otro capitán drosco el que se dopa de los otros dos son primos valerán entrando uno detrás de otro no sé muy bien cómo lo hacen bueno 5 4 9 es el caso de 17 a 8 siguiente tú no tendría letal van spritz no sé qué es lo que puede salvar a jardines que en este momento vale ni siquiera si tendría letal a ver yo yo ya combate obviamente no soy tontería combate sí o sí porque no se puede hacer otra cosa transformaría el nexo de polilla vale el negocio de polilla porque porque creo yo que sí que tenía letal creo yo que sí si se deja al capataz hay enderezado más o menos normal vale para poner contadores podría incluso tener letal con el nexo de polilla vale podría haber este van espíritus obligado a un bloquear a ese nexo de polilla para que lo volvería gigante nuestro tiene la mano tampoco si tiene una jardina aquí se acaba el panorama si tiene una jardines que es con pegar con todo suficiente vale literalmente son pues poner el doble contador por así decirlo y sería letal totalmente jardines es letal si va a una jardines totalmente letal no igual como lo mires porque eso no hay por dónde cogerlo si yo que se iba una barista tampoco está mal lo que pasa que no puede cargárselo no puede hacer el daño usar la cabeza incluye una val y teniendo una balista vale por parte de jardines que es mejor bajar la segunda fase principal vale aunque te saltes el contador de capataz pero bueno cuanto menos información tenga el jugador de van spirit para tenga en este caso el oponente mejor pagando uno bueno vamos a transformar el nexo de polilla vale que en este caso infecta es el mejor obviamente vale por eso el precio cambia un montón de ese al otro vale cambió un montón y ese nicho de polillas el precio con respecto al otro pero un montón montón y nada pues aquí hace lo que lo que he dicho antes entra en combate con todo literalmente obviamente le pasan por los lados no he hecho cuenta vale contrar bien es que dice muy importante echar cuentas porque porque como te despiste pues eso comiendo con el ravager te acaba pasando por los lados pero en este caso no he echado cuentas está pegando con si estoy contando estoy contando por eso no estoy al mismo que tengo mucho elegido café perfecto a ver echando cuentas le bajan por los lados tiene dos bloques solamente bloqueando teniendo en cuenta que que es un bloque al ravager y luego al servo 55 le pasan por los lados la tierra con infectar 11 y el servo normal 11 creo que serían los mejores bloqueos para creo yo en este caso si bloquear así tendría el ravager se come el servo son dos tres no no es verdad verdad pone contador con el capataz de acero a ver giramos capataz de acero ponemos contaron en cada artes en cada criatura artefacto a contar son 34 más dos que tiene eso son 5 6 7 8 9 son 10 el letal es letal totalmente es letal da igual por dónde lo bloque es el letal es letal bueno tiene que bloquear sí o sí tiene que bloquear da igual lo que haga a la tierra con infectar si no bloque la tierra con infectar hace cálculos hechas cuentas porque le dan es letal mirar lo mirar los de verano miento tiene que bloquear a la tierra con infectar y luego al servo 55 bueno el 66 en este caso vale ahí está chunglo que amos con el capitán droskoll a 166 importantes en el capitán droskoll ahí como le viene todo yo que es esa ese coloso vale delante y a ti que pensar vale no sé si habrá hecho de cuentas pero tiene que bloquear si o sea la tierra con infectar si no es letal si no da igual por donde el mire le dan contar vale giramos el capataz de acero ponemos dos contadores sobre cada criatura debató vale importante contador al rabayer vale el rabayer es un 222 más se come los dos servos son cuatro luego se come el capataz son 567 con el mox y la tierra 8 con el animation módulo y la tierra de infectar es un 222 vale no sé lo que va a hacer por un maná va a ser al gama le vale no contan y con eso vale pues el letal de sobra de sobra de sobra ponen un servo claro con el trigger que salta de animación módulo y ahora vamos a empezar a comernos todos literalmente todo 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 aún así lo dicho les sobraban les sobran contadores de sobra yo he contado echado la cuenta es sacrificando todos los artefactos que tiene excepto la tierra obviamente para decir de contadores para el rabayer comemos el cabataz por parte de jardines que le ponemos le pone otro contador vale de sobra al rabayer y no es falta no hace falta ni comerse el servo sacrificamos 11 contadores 10 contadores que tienen la tierra más uno de lo que pega son monta la cabeza son 10 con infectar y madre mía qué pedazo de jugadón que vas de jugadón mola un montón por dejar tener y salen estas salidas guapísimas vale que yo que sé que empieza a sacrificar por aquí por allí da igual un desbloque y la casa ganando de esa forma vale son son salidas guapísimas son finales que puede hacer guapísimo y bueno pues ahora mismo la partida va uno pero a favor de jardines que si vamos a la siguiente partida segunda partida aquí estamos en el sí bueno por así decirlo se puede o desempatar bueno se puede empatar pero es mejor dicho o que jardines que en la partida totalmente vale son las dos opciones que quedan y bueno en este caso vemos que son espíritu ha salido con una salida muy buena que salir de rampe o de atervía igual que antes y of qué belleza me encanta totalmente me encanta la jerarca noble me encantan los bordes antiguos yo de verdad en esa época obviamente no jugaba vale no me dio tiempo a jugar pero me encanta me encanta los bordes antiguos de hecho un momentito lo digo en serio me salió hace poco en un sobre de esto está en espiral mira qué belleza me salió vale qué belleza increíble me encantan me encantan los bordes antiguos me encantan totalmente y esa es la arca noble no es la sección vale muy muy bonita y bueno por parte jardines que es hacemos un gancho en este ring miramos las cinco primeras de los mejores buscadores que hay y revelamos ahora mismo un rabai herval de rabia no está nada mal creo que es el de la partida y del mazo por así decirlo y bueno pues se lo lleva a la mano vale tiene que revelarlo pero bueno no tiene mucha importancia cabrón o solos por parte de van espíritu aquí se huele se huele se huele de cerca se huele se siente ese es el cual eres buena gente se vuelve un es el cual le vale muy muy fuerte por dejarme es que tiene que ver qué es lo que le renta menos jugar por así decirlo vale tiene que cuando tiene un espejo el que sabe lo pone tiene un espejo el que tienes que como lo digo como digo esto tener prioridades para es decir que me renta más el jugar a mismo una balista o un cabataz o el rabai her o un hangar bárbar que me renta más pero perdón que me jode menos que se coma el espejo el cuerpo de mi oponente vale así que pensar cuando lo ponen de que un espejo en la mano como veis a la baja tierra tiene tres manas de sobra para jugarlo y pega solamente de uno con la jerarca salta al saltado importante a la pila 17 19 pega de uno el jerarca agresivo nunca mejor dicho y bueno por parte en el que no está mal la tierra la tierra artefacto al que infecta y sigue sin jugar nada sigue sin jugar nada no sé no se la quiere jugar no han haciendo no creo yo que estando en la manera jugar vale no no de verdad no obviamente yo creo que sería mucho mejor el jugar algo quitarse ya de en medio la presión del propio se ve el porque hace que han de estado es que se huele se huele muy se huele que se ve de sobra vaya ahora ha bajado un lor de que en dos maneras tratados pero se deja la jerarca para bajar el percuero cuando va a ser algo lo ponente para obviamente van exterior ahora mismo sin llegar de que no juega nada pues está en su salsa literalmente vale puede pegar normal sin bloqueos ni nada así que para adelante y bueno acumula poder de carne de skills cuatro manás importantes y prueba suerte con un rabais venga rabais al campo de batalla que vas a hacer importante tú tienes abridas tienes que decidir entre el rabais y entre el campo de batalla el rabais entre el campo de tan importante y no bajan nada más literalmente nada más turno para van espíritus van estudiantes de lo que hace es romper la fecha como febel te rompe la fecha importante va a esta vez a por una shock celestia también decir muchas veces que van expir y se queda atascado de básica lo mejor yo que se fue a contra de típica agua y que te empieza a romper las tierras en un ley con con los juegos cuarto y también con los filos ruin y se queda muchas veces sin tierra vale por el tema de que ya muy poquita muy poquita básica al de aquí por el contrario sí que llevan muchas más básicas bastante más básica para tontería vale parece que no pero si solamente iba 12 tierras por así decir lo que no son básicas bueno alguna pendiente saben por ahí y las demás serían básicas más que nada turno para jardines que ir seguimos a ver qué es lo que encuentra y bueno tiene un madre mía tiene jardines de la mano a reventar vale vale creo que ya se los guarda que va a hacer creo que va a acumular jardines en el campo de batalla vale literalmente ahí está jardines que la primera tiene que decir si entra no tú decides se lo piensa bastante decide que si vale ahí está se ha visto de sobra vale van es pisa que hay como que venga entra si se quedaba totalmente y tiene otra otra también en la mano lo importante lo que vamos a ver aquí es que si vasca otras y a lo mejor la captura algo con el spellculler tiene la balista en la mano para cargarse al spellculler de turno tres vale baja tierra tierra artefacto importante para sacrificar a mejor con el ravager jardines que es de nuevo porque no fijar en el skate se lo sigue pensando vale se ha sido pensado aquí ya van a pedir empieza a perder la calma y decir que si decide que entra naturalmente vale pega con el ravager importante porque tiene 22 jardines que vale para tontería pero son dos jardines que sabéis que mismo jardines pegaría de 99 más todos son 11 puede llegar a mismos de 11 dejar a 5 vidas a van espíritus sé que parece tontería pero sí puede dejar a 5 vidas a van espíritus va de tina mismo entre comillas trencar tres artefactos en el campo de batalla transformando la tierra son nueve contadores para le podría pegar perfectamente de 11 vale pero hay que tener mucho cuidado contra jardines que es el contar muy bien muy bien muy bien vale bueno corte compa y pues no está nada mal no está nada nada mal final del turno de jardines que se aprovecha van espíritus para jugar esta corte company vale a mejor de antes era un valor porque ha dejado que entrar en las dos jardines a mejor el espejo de antes y crean farol la verdad ahí está es pero cuáles sin ningún target y ahora hay que ver como bueno para el fantasma animates haciendo target al súper infantón vale que da más uno más uno es un lord lo que pasa con ese que no da antimalificio pero bueno está bien está bien nada sufre súper phantom al campo de batalla sacrifica en este caso no sólo que ha hecho a vale sacrificada con opi roba carta muy bonita la canopi la verdad muy buena expedición muy bonita y bueno pues a robar carta normal y corriente creo yo una mesa muy estable muy potente por parte van espíritu y hay que entablarse en el combate creo creo son pegando ahora mismo son 4 más 48 y bueno en la general canal no hace falta que pegue por tres no mejoras capitan dos con no vale reflector mech a la mano bueno reflector mech a la mano el ravager no esperaba para nada esta jugada la verdad ni que lo estuviera pero bueno ahí están reflector mech a la mano el ravager no se puede otra cosa y ahí está en respuesta transforma la tierra la tierra artefacto en este caso el nexo de polillas por ya estilita ante no creo se llama por días no sé nexo de polillas de tinta que enseñaba y bueno pues ahí está metiendo presión vale siempre con alguno tu bicho se muere vale lo único que tiene que saber revienta la fecha vamos a ver qué es lo que tiene ahora qué es lo que puede encontrar reviente la fecha en búsqueda alguna respuesta de algo para tener puede incluso otro reflector vale puede cabrán dros colt y tres semanas vale vosotros pensar que ahora mismo no ha ido a buscar la tierra tendría tres manás ahora mismo que puede aprovechar para jugar y que sea algún otro de los con algún otro de los con puedes jugar el efecto un reflector mech vale otro que tenga no creo que lleve solamente uno vale sólo uno lo veo bastante bastante raro y así decidida meterlos sí pero si decidida meter los reflector mech pues metros todos ya directamente no me seas y me metas uno yo creo que le llevará todo literalmente en este caso va a buscar una tierra la creativa por básica para no arriesgarse mucho con la vida no lo sé ahí estaba la básica al campo de batalla importante una fecha azul blanca en este caso y también decirte que se me olvida macho que se me olvida se supone que esto es bueno decirlo vale sobre los primeros dos o tres minutos pero bueno yo me he saltado al 20 vale me parecen los mismos suscríbete al canal vale sobre todo porque porque ya no te pides partidas como estas y aparte hago sorteos exclusivos de suscriptores en mi instagram a esto dejaré en la descripción importante si quieres participar en esos sorteos exclusivos pues bueno suscríbete vale lo único que puede decir madre mía caballero del otoño caballero del otoño importante tampoco un espíritu entre la revienta artefacto y se carga tierra justo mucho mejor que el propio reflector mate madre mía que pedazo de partida está saliendo van espíritu bueno pues vamos al combate presión por todos los lados van 8 14 9 en este caso y letal a la vuelta toma ya para van espíritu fuf muy muy arriesgado lo veo yo muy muy rara partida muy muy difícil la verdad a ver tiene una balista en la mano lo vimos de antes una balista en la mano y también tiene un work en el work ahora mismo un poquito inútil la verdad puede bloquear los que van por el suelo pero no mucho más en este caso quizás lo mejor sea porque sí que he visto yo un cómo se llama cómo se llama esta carta la que por uno verde revienta un artefacto encantamiento y su controlador gana cuatro vidas que no me acuerdo cómo se llama esa carta da un poquito igual el caso le visto también en la mano un hangar back walker balancar va pues va a venir todos pero es igual número de contadores que tenga encima claro hangar back más eso es una muy buena combinación aparte que lo baja por dos maneras baja con tres contadores vale que no está madre mía que eso es un hangar back balista de tres aquí vemos al bueno que hace derri por así decirlo vale como digo yo el pichichi vale el pichichi de el pichichi del mazo junto con el ravager y bueno aquí no está nada mal aquí hace lo que he dicho yo antes revienta con ese hechizo al worker pasan cinco contadores a la balista que tenía tres de antes son ocho porque pasan cinco porque tiene la jardín valen que pasen tres que tienen tres contadores el worker pasan cinco porque hay dos jardines en la mesa ahora mismo tiene un montón ahora mismo es una marista súper topada un dañito importante la fantasma y mech un dañito supongo al night of autumn aparte que el jugador de van spirit está ahí diciendo mira lo quito ya o no lo quito ya o no siete contadores en sí de contadores encima vale una balista muy muy grande de hecho sería letal si podría pegar con la balista y entrar al daño sería letal vale son siete más siete catorce importante se lo piensa bastante tres dañitos al supreme phantom para que no haya más no haya más lord aquí que no me gustan los lords y la partida se estabiliza vale con esa balista que tienen mesa se establece totalmente la partida importante se ve aquí pues bueno una una reducción de la presión vale se mueve los dolor también es importante solamente ahora mismo tiene dicho campo el suelo por lo que la balista puede bloquearlos así que pues no estaba nada mal la jugada balista no estaba mal a ese ese worker me lo peto yo mismo ganó cuatro vidas para quedar un poquito más lejos de la muerte no está nada mal esta jugada pone general canobre en las tierras ahora lo pone otra vez en el campo de batalla bueno pues se está jugando con un poquito y baja tierra girada importante dos cartas en la mano ahora mismo pueden ser respuestas un poquito o tiene que encontrar algo vale para todos hay sería increíble que tuya hermano sería guau sin de verdad verdad digo mí en serio será increíble que tuvieron pastos hay en la mano vale ahí pacto es a la balista atrás y yo te buscas una tierra o bueno también puede reventar reventar la balista entre comillas vuelta a todos los contadores y no te buscarías tierra vale pero se quita por lo menos ese blogger del medio capitán droskoll anti-maleficio los demás a los demás espíritus y más uno más uno piensa sin responder para decir de que entra porque solamente a los espíritus y ahora mismo van a ataque por el cielo por el cielo por el aire como queráis decirle de tres vale con ese espejo en el que vuelan 14 10 en este caso y ahora se piensa a ver vale dos contadores dos tiritos al capitán droskoll muy buena jugada bueno tampoco buena jugada que es normal vale 14 11 vale con este capitán droskoll ese pequeño dopaje que se va al cementerio no 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 son me a no vale pega de uno pegando una pegada de cuatro a son tres para con el exaltado del general canoble perdón pero un fallo mío pega de tres turnos para jardines que el jardín es que tiene una mesa muy importante importante tampoco la mesa muy potente muy muy potente con las cárdenes de skills del del campo de batalla bueno ancien steven si encuentra el rabais y esta partida si encuentra el rabais aquí ya no importante cogerlo si es capaz de encontrar un rabais con ese and sin steering aquí ya nos vamos de madres aquí ya no se puede hacer otra cosa vale el que tiene la mano también tiene un carpa que en la mano vale es es hacer más cerca de otra balista es hacer rabais más hangar back sacrificado hangar van le pongo todos contaba la balista mi barista es un 23 23 le pego los tiros a los bloques que me pongan miran totalmente igual porque tengo contadores de sobra te pego con todo y bueno luego tengo dos años de restantes y punto vale se queda una balista en este caso la balista tampoco está nada mal vale es más munición todavía y da turno porque ahora está turno da turno a van spirit van espíritu con la tierra exilia un cementerio su cementerio vale que he dicho vale exilio un espíritu de su cementerio cojones que me equivoco veis como estoy oxidado lo dicho ya lo dicho ya vale que estoy oxidado de no subir partidas aunque pasen tres días me exilio totalmente exilio un espíritu de su cementerio ponen 11 y en respuesta van en respuestas garden es que le pone tres contadores a su balista ha prevenido el mejor que van este tipo de tener algún pacto de sangre en la mano vale o que podría tener algún pacto de sal incluso en el mazo así que dice mira me ahorro las consecuencias me ahorro los los llantos y le pongo a los contadores ya y ahora vale un reflector mage a la mano la balista tú decides o revienta la balista vale of madre mía una muy buena muy buena jugada la verdad o revientas la balista le quitas todos los contadores y me limpia la mesa o a la mano y le quitas todo contadores vale ponemos lugar para jugar pero sin los contadores no pero no podría jugar yo creo que lo mejor es reventar lo mejor reventar los bichos dejar de van spirits en este caso ahí está un tirito al generar canoble en respuesta será humana un tirito supongo al ahí está el caballero del otoño y lo último sería creo yo un tirito al como lo digo yo al spellculler con este company en respuesta no soy en el por qué haban respuesta de los tiros que le metía al spellculler estaba viendo ahí y si meter los tiros de un 1 y en respuesta le mete el último tiro vale importante le mete el último tiro porque porque sin respuesta del último daño encuentra que digo yo algún capitán droskort tendría anti-maneficio vale así que no sería nada malo bueno súper infantos no se moría está bien hechos pegarle este último tiro sacrificando al balista entramos en combate no está nada mal son 2 más 2 4 más 2 6 y se va peligrosamente rozando la franja de las cinco vidas gardener de skills vale 4 en este caso no sé qué es lo que puede salvar literalmente no sé qué es lo que le puede salvar en este caso tiene la mano balista puede limpiar la mesa pero está cuatro vidas vale está está bastante bastante mal a buscar un hangar back que no vendría no vendría mal en este caso yo que sean garbac balista grande ni idea lo único que sé que tiene mismo por el aire vale tal pues no letal no va letal no va a poder mejor sí que puede tener esperanzas todavía vale a lo mejor sí que todavía quedan esperanzas para jardines que ya que ha sido tú no tendría letal tendría encontrar mejor algún lord sí que todavía no es letal vale todavía no es letal pero la partida se encamina muy muy bien para van espero y vale la partida mismo pues bueno da un vuelco de tortilla como suelo decir yo y se encamina pues a favor de van espíritu vale de los espíritus en este caso que tiene aparte tiene más cosas que no son espíritus que espíritus en la mesa vale dado cuenta que la misma el caballero del otoño y los dos el cambio de otoño y los dos reflectores en la mesa vale más todos espíritus que tiene que encima uno un toque en vale tiene más cosas que no son espíritus que cosas que son espíritus vale tocar tres cojones esto en estos espíritus vale baja tierra de nuevo llamado tierra no bueno ni idea la verdad decimos en los comentarios y creo que ya bajado tierra pero no sé creo que vas a una tierra verde no ahora mismo no ni dan idea el caso baja tierra va a un nexo de tinta un nexo nexo de polillas de tinta atritante como podéis decirle y bueno pues por dos no se dirija a jugar la balista importante vale para que para quedarse vivo por lo menos importante ahí estaba lista de con tres contadores sólo con la balista que se queda vivo creo si sólo con la balista se quedaría vivo para así decirlo y angar va por si no suficiente angar va que no está nada mal por lo menos tiene una mesa bastante asentada se encuentra compactos a lo mejor sí que es letal vale pero por ahora me está bastante bien asentada supongo yo que lo cara se apaga por el aire con los bichos para estar pegando el mar y corriente por aire con los bichos incluso veis porque digo que estamos no tienen muchas opciones podría perfectamente en vez de jugar en el ángar va a poner cuatro contas prom poner pagando 43 contadores a la balista vale puede haber hecho ese perfectamente y yo que se podría tres contadores más son seis contadores te limpio lo que van por el aire y al campo el solo los bloqueos sin morir me yo vale sin que muera mi balista por ejemplo es en una opción muy muy buena así que pensar el que va a hacer en el galba tampoco está más jugarlo es decir si encuentra algún ravager 50 algo para sacrificar lo mismo como antes como entendimos vale que que reventó su propio artefacto poniendo tokens de esa forma pues nada estaba bastante bien así o sea que jardín que no tiene cartas en la mano bueno ahora pasamos al combate sin cartas en manos de jardines que es lo que tiene tiene toda la carne en el asador y bueno van espíritus sí que tiene una carta en mano vale no sé lo que es pero tiene una carta de mano importante hay que tener cuidado para bloquear con la tierra de la tierra de polillas gritante para el nexo de polillas gritante bloquea en este caso al espíritu 11 para poner un contador menos uno menos uno vale porque hace esto porque cuando se cargue el loro si es que llega a cargarse lo primero yo haría la verdad en este caso no se piensa es decir que no sigue que sigue bloqueando ahí vale en este caso quizás sí que puede quitar tres contadores a la balista cargarse el lord y cargarse de paso el espíritu 11 vale entra en solamente dos añitos teniendo un hangar back muy potente muy potente en la vista ahí están y pasan dos se resuelve el daño 0 son normal corriente le pasan 3 se va a una vida se va a una vida de jardines que es los reflector mechis se mueren y empieza a reducirse la mesa de van spirits no está nada mal no está nada mal la verdad y bueno pues trago para jardines que no sé lo que le pesaba en ese momento hostias madre mía ostras madre mía que rabanne acaba de caer en el campo de talla que creo que pedazo de robo pero que es letal ojo increíble increíble frío totalmente pero que me ha notado que me ha notado cristo que me ha notado jesucristo como cojones robas así importante bueno perdón rabanne del campo de batalla letal vale decir de la nada pasamos a letal aunque pongan con un toque si quieres que tiene tiene tal con la balista de la nada pasamos a letal decide que no pega y decide que no pega decide que no pegase muy bien porque a lo mejor tampoco quiere jugar será que tenga algún pasto es ahí lo mejor algún otro pero es de hecho totalmente vale fácilmente es de darle es decir pone ahí está como vemos tres contadores estarán garbá sacrificamos al garbá y son seis toquen vale aparte de los contadores de sacrificar la propia en garbán luego solamente con los toques es letal totalmente vale con los toques son seis por tres contadores para que pone con las carnes que son 18 pasando así 18 más 2 con las árboles son 20 para los 20 contadores a la barista haciendo letal sin tocarle puede matar la misma van spirit sin tocarle literalmente vale no sé lo que puede tener van a pedir en la mano que que les salve de esta puede hostia para puede tener algún reflector match el reflector bueno el reflector match como conjuro no sólo puede tener no sólo puede tener en mano que le salve de esto no tengo ni idea de lo que puede en el manobra ni dan idea pero bueno en este caso lo vemos de que trata de no arriesgarse tanto está una vida jardines que es pero bueno puede barrer la mesa cuanto quiera como quiera y por tres nuestro que va a jugar por tres capillandros con y ya está ya está por que que por mucho que haga ya no tiene cartas de malván espíritu no hay ningún problema ningún miedo ningún peligro vale aquí vemos como no lo hagas ya es no lo entiendo vale no lo entiendo sacrificamos angar back venga empezamos por ahí ponemos seis tokens en el campo de batalla vale seis toquen seis top pero en este caso sacrificando los 6 tonteros son 18 contadores que pasan 20 el ravager 26 más sacrificando al propio ravager son 28 contores a la barista aquí como no como no hagan un letal es que no te has dado cuenta o no ha jugado suficiente el mazo de verdad pero bueno aquí sacrificamos todos los contadores 24 contadores al ravager ahí está pasan todos los contadores la barista tiene ya no ponen ni los números bien vale tiene incluso más contadores creo yo la barista 28 contadores a la barista te ve con los mira te ve que los tiros a la cabeza ni claro todo todo tu bicho y aquí acaba la partida con una pedazo de metralleta al más puro estilo de rambo vale te veo con la barista un metralletas a la cabeza y ya está vale y bueno hasta que la partida y bueno acaba 2-0 a favor de cardinal skates hasta aquí la patria si te gusta te recuerdo que es su vídeo diario vale puede ser de partidas comentadas pues algún gameplay puede ser un tutorial vale no nunca lo sé nunca sé que me apetece pero bueno si no quieres perderte lo solamente te digo que se suscribas y le de mucho amor al vídeo y al canal vale sobre todo así no tengo nada más que decir así que en el siguiente vídeo adiós